La tumba más importante y la más visitada que tenemos en este cementerio Jesús, seguimos recorriendo el cementerio y llegamos a la tumba del gaucho cubillo La tumba más importante y la más visitada que tenemos en este cementerio es, como bien dijiste, la del gaucho cubillo San Juan tiene a la difunta Correa y Mendoza tiene al gaucho cubillo El gaucho cubillo es una devoción popular es decir, que no está por el canon de la iglesia católica no está considerado un santo pero la gente le pide y es muy cumplidor sus devotos son los encargados de mantener este mausoleo, esta tumba Él falleció asesinado por la policía en 1895 después de su muerte se va a desatar una epidemia una invasión de langostas que va a terminar toda la cosecha en la provincia y van a bajar dos aluviones por la ciudad dicen que se llevaba personas, muebles, animales por la avenida San Martín entonces la gente asoció la muerte del gaucho cubillo como un castigo de Dios por eso empezó esta devoción popular ¿Y él qué hacía en vida? ¿Por qué era tan conocido? ¿Por qué lo asesinan? Él era un gaucho que llegó de Chile muy joven, a los 17 años y tenía una mala fama porque le gustaba robar animales era un gaucho que robaba animales y siempre dejaba un papelito que decía no busque más a sus animales porque se lo he sacado yo firma SSS Juan Francisco Cubillos SSS era su seguro servidor era una tomada de pelo el problema es que muchos empezaron a robar y a dejar papelitos haciéndose pasar por el gaucho cubillos él, dicen que era una especie de Robin Hood que robaba para darle a los pobres pero en verdad, él robaba, le daba a los pobres pero siempre pidiendo que le dieran refugio o varida, que lo escondieran de la policía hasta que va a robar el caballo de un comisario y ese comisario se la prometió se va a esconder en las minas de Paramillos van a ir dos policías de civil que se van a hacer pasar por mineros él se dio cuenta que no eran mineros y en una noche se van a pelear y cuando está saliendo mal herido un policía le pega un tiro en la cabeza y lo mata el médico que hace la autopsia es Godofredo Paladini y ustedes se van a dar cuenta que no tenemos una foto del gaucho cubillo sino que es el identiquí policial que arma Paladini ese médico es que recién me comentabas que está enterrado acá también que también está enterrado en el cementerio y uno de los policías que los mata está acá a la vuelta del gaucho cubillo quedaron juntos quedaron juntos para la eternidad bueno, me vas a mostrar toda la simbología las ofrendas que tiene sí, esta tumba tiene muchos ex votos ofrendas que le hacen sus fieles acá tenemos bueno, flores también le dejan vino como era gaucho le gustaba el vino y cigarrillos es más, su tumba tiene un cañito que lo pueden ver acá donde los fieles le depositan el vino y llega hasta donde están los restos mortales del gaucho cubillo ¿cómo crees? ah, mirá está tiene el cañito ahí que baja el vino que loco para que él tome hay zapatillas guerraduras peluches, latitas si, los fieles lo van limpiando lo van manteniendo pero si tenemos hasta cascos de motos casitas carpetas de estudios estudios médicos santos populares santos populares y es cumplidor me decías si, si, si es muy cumplidor a cambio hay que traer una ofrenda si uno le tiene que hacer una ofrenda yo siempre le digo que le gusta mucho el vino y el cigarrillo con eso 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 muchas gracias